Música Tú, sólo tú Al mirado de la vida Abriéndome en mi corazón Música Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música Solo tu nombra fatal Sombra de paz Me siguen por donde quiera Como su emoción Música Y por querer Perdió olvidar Me tiro a la borrallera Y a la perdió Música Música Descansa de todo mi llanto, de mi desencanto, desesperación. Descansa de todo mi llanto, desesperación.